A ver qué sigue este grito de toda esta gente de Durango, hija. Buenas noches, Durango. Muchas gracias, paisanos. Que Dios se los pague, estamos muy contentos. Era un sueño para nosotros estar aquí, en nuestra tierra, después de tanto tiempo de ausencia. Gracias por su cariño, gracias por su apoyo. Los invitamos a que vayan el resto de la noche, que sean felices, a ritmo de Patrulla 81. Y dice, mexicana, la radio que ayer estrenó, no hay imagen aquí en Durango. Y que es la difusora favorita de todo Durango, primo. Porque es la estación de Patrulla 81. Ahí donde de las 12 a la 1, escuchen el programa del Orgullo de Durango. Muchísimas gracias a toda mi gente que nos ha apoyado, oiga. Que Dios nos lo bendiga. Un abrazo de año nuevo para todos ustedes. Que en 2005 les tengan puras cosas buenas, son nuestros más sinceros deseos. Y los invitamos para que sigan bailando, a ritmo del pacito patrullero, primo, puro Durango. Y arriba del oído. ¡A ver si se las salen!